Hoy aprenderemos a preparar este increíble shot. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un poco de leche. Ahora agregamos un poco de jarabe natural, jarabe simple. Esto lo revolvemos un poco. En otro vasito agregamos un pequeño chorro de licor de café. A eso le agregamos un pequeño chorro igual de ron blanco o tequila o vodka, lo que ustedes prefieren. Lo movemos un poco y ahora con la ayuda de una cuchara lo vertimos muy lentamente. Ahora en otro vasito agregamos un poco de licor de fresa. Y agregamos igual un poco de ron blanco. E igual con ayuda de una cuchara muy lentamente lo agregamos. Y aquí lo tienen, el delicioso shot pokebola. Espero les haya gustado mucho este video. No se olviden de suscribirse para más cocteles, regalarnos un like si les gustó. Dejarnos cualquier opinión o sugerencia en la caja de comentarios. Y compartirlo para que esta comunidad crezca. Yo espero verlos muy pronto y... Salud. Salud.